Todos dicen que es mentira, que te quiero Porque nunca me habías visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué en tu mirar me ha pasado Cuando estoy cerca de ti y estás donde estás No quisiera que nadie te acordara Tengo severos hasta del pensamiento Que pueda recordarte otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás del momento en que yo te conocí Mírame, pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo El cariño que tení Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quierdeme, quierdeme hasta lo puro Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Mírame, quierdeme hasta lo puro ¡Gracias!